¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta de darles aquí la bienvenida a un vídeo más de su canal favorito paranormal, eso espero. Y como pueden ver, les damos la bienvenida, pues yo, el burro por delante, en Gordy, Amy, Sonic.exe y Marie. Todos estamos aquí porque... Ustedes se preguntarán por qué los tienes todos juntos. Bueno, es que les estaba tomando fotos ahorita y vean, o sea, no sé, como que me dieron ganas de tomarles fotos. Y bueno, descubrí esta aplicación que se llama Bloom Camera y está súper bonita, me encantaron las fotos que se pueden tomar ahí. Y no solo eso, o sea, no tienen una idea de lo que se puede hacer en esta aplicación. Además de que tienen unos filtros bien bonitos, se me hacen como bien kawaii estos filtros. Y esta aplicación, ustedes la encuentran súper fácil en lo que es Google Play, ¿ok? Simplemente ahí buscan, así como les estoy enseñando, Bloom Camera y la instalan. Es súper fácil, súper fácil de usar. Obviamente puedes tomarte las fotitos con los filtros y todo lo que hay ahí, pero si tú ya tienes una foto tuya que te guste mucho, pero sientes que algo le hace falta, aquí se puede editar súper fácil también la foto, ponerle filtros, que ponerle, ya saben, que el ruborcito, por si de repente nos hace falta, que más color, que más esto, más saturación, todo lo que ustedes quieran aquí se puede hacer. Ahora, también hay un montón de cosas, porque así les digo, de esas fotos que ya tengan, pueden hacer stickers, pueden hacer GIF también, o sea, escogen un GIF y le ponen su cara encima y también esto se lo pueden compartir, pues, a sus demás redes sociales. Es decir, los stickers, pues, los bajan a WhatsApp o sus GIF los pasan a WhatsApp también para que ahí se los anden enrolando. Y les digo, si ustedes ya tienen fotos que les gusten o una foto que ustedes editaron les quedó bien bonita y quieren compartirla al mundo, también tiene esta facilidad de poner marcas de agua. Y no solo marcas de agua con tu nombre, sino de que cuándo la tomaste, en dónde la tomaste y muchísimas cosas más. Entonces está súper funcional esta aplicación para quien les gusta tomar fotos, para quien les gusta editar fotos y subir, ya saben, los filtros súper kawaii, súper bonitos y demás. Yo les voy a dejar lo que es el link directo para que descarguen esta aplicación en su celular o en su tablet, aquí en la descripción, pero, de todos modos, o si se les hace más fácil, irla a buscar directamente en lo que es, pues, Google Play, ¿verdad? Simplemente, Bloom Camera y sale ahí. La descargan y está lista para que ustedes la usen y empiecen a editar sus fotos bien bonitas, como las que les edité a mis monos malditos, o sea, si no se ven tan malditos. Y bueno, fantasmitas, hoy les traigo un caso muy, muy perturbador. Hace ya, pues, yo creo unos cinco meses más o menos, hablamos de un caso sobre magia muy, muy poderosa y que una persona la usó para mal en Venezuela, ¿ok? Y no podíamos, como, pues sí, creer que esa magia también hizo como que cambiara físicamente y hacía la persona. Entonces, básicamente, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de otro caso diferente. Ahora, en internet nosotros podemos ver casos increíbles, desde enfermedades, desde trastornos así súper raros, posesiones demoníacas y demás, pero este caso es como que el vivo ejemplo, la prueba, de lo que, pues, el odio puede hacer hacia otra persona inocente, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es un caso ya antiguo y no porque sea muy popular, sino porque ya tiene mucho tiempo que esto ocurrió. De hecho, o sea, apenas había fotografías y demás. Pero bueno, antes de comenzar, les dejo aquí rápidamente mi TikTok, por si me quieren seguir por ahí, etiquetarme en videos raros y ver mis videos, porque ya estoy subiendo a través de Estudia Activa, así que por aquí se los dejo. De este lado les dejo mi Instagram, les recomiendo que me sigan por allá. Ya saben que todas las actualizaciones de mis muñecas, de diferentes casos, si me quieren enviar, pues, sus dibujitos o mensajes o demás, pues todo es por Instagram, es donde más estoy activa y trato de contestar muchos mensajes para que no se me enojen. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi Facebook, todos los días tienen memes. Ahora sí, vámonos directo con la maldición de Roda Berge. Vámonos para allá. Ok, así que, este caso, les digo, está guau. Además, ustedes se van a quedar de por qué, o sea, por qué existe personas que hacen este tipo de cosas. Pero bueno, les digo, este caso es muy antiguo y por muy antiguo es muy, muy antiguo. En 1834 fue donde se dio este caso. La persona involucrada se llama Roda Derry, que nació justamente el 10 de octubre de 1834 en Estados Unidos, justamente en Indiana. Era parte de una familia muy grande, es decir, que ella era la más joven de 7 hermanos, es decir, eran 7 personas más sus papás 9 personas y todos eran como una familia de agricultores. Ahora, quiero que vean esta foto porque esta foto es real, ella es Roda Derry y pues, o sea, realmente es que era hermosa, tenía una apariencia prometedora que le llaman, es decir, que cuando creciera, a pesar de que aquí como ustedes la estén viendo, era muy joven. Bueno, todavía era menor de edad y demás, eso que le dicen de apariencia prometedora es que cuando creciera pues iba a estar como más hermosa, más bonita, ¿verdad? Y ustedes ven a una persona completamente normal, o sea, bonita, su cabello, sus ojos, todo, todo muy bien, ¿ok? Entonces, luego de haber crecido, pues Roda obviamente empezó con el interés hacia pues ya vida amorosa y pues comenzó como a echarle el ojo, el ojillo a un hijo de unos vecinos, o sea, una familia vecina y esa familia vecina era como más de dinero, era más adinerada y pues obviamente en esos entonces como que buscaban si tú, o sea, si esa familia tenía dinero, pues que quedaras con alguien de dinero como para que siguiera eso. Entonces, pues, esto de que ellos fueran, o sea, Roda, que fuera como de una familia de agricultores no le pareció mucho a la familia de este muchacho que le gustaba a Roda y pues les digo, o sea, la mamá del chavo dijo a mí esto no me gusta, yo no apruebo que ellos estén saliendo, que tengan una relación, etc. Ahora, o sea, se fueron a los súper extremos, o sea, súper, súper extremos porque ellos dos se gustaban, ellos dos se querían, ellos dos querían estar juntos, se querían casar pero la familia del chico, les digo, por ningún motivo iba a dejar pues que él se casara con Roda entonces, en un intento para evitar de que ellos se casaran a escondidas o demás la madre del muchacho amenazó directamente a Roda y le dijo así tal cual, mira, si no te alejas de mi hijo, si no te olvidas de mi hijo pues ahora sí que te voy a echar una súper maldición satánica, o sea, mal no nada más cualquier tipo de brujería mala y no porque la brujería sea mala, o sea, ahora sí que la magia existe pero cada quien decide cómo usarla, así tal cual como Harry Potter de que la magia está, pero es de cada persona ver cómo se usa, así tal cual pues esta persona le dijo que le iba a echar lo peor que ella sabía hacer si no se alejaba de su hijo, ¿ok? entonces ahí quedó obviamente Roda así como que, bueno, pues lo amaba, ¿verdad? lo quería mucho y pues como que no se quiso alejar ni al muchacho y demás pero bueno, no pasaron muchos días antes de que Roda empezara a cambiar toda, o sea, toda y como muy gravemente ok, días después Roda empieza a volverse como paranoica súper paranoica, mal, o sea, no normal y comienza a comportarse muy extraño, muy raro nada que ver con cómo ella era Roda al principio, ¿verdad? por las noches corría y corría y corría y gritaba diciendo que alguien, o sea, que algo, no más bien, alguien no más bien algo venía persiguiéndola y que si ella no dejaba de correr, pues la iba a alcanzar y eso que la venía persiguiendo, pues la iba a lastimar entonces por eso ella seguía, corre, corre, corre esto ocurrió y ocurrió, les digo, por días fue un cambio que, o sea, de la noche a la mañana y que todo fue así de como, ¿por qué? ¿por qué le está ocurriendo esto? ok, una tarde después de su cena pasó algo aún más extraño porque dicen, así tal cual que una fuerza invisible tomó a Roda y la estrelló en repetidas ocasiones contra las paredes dentro de su casa es decir, que todos vieron no fue de que Roda se, o sea, lo dijo de que, ah, oigan, pues miren, todos estos golpes los tengo porque algo me levantó y me estrelló en todos lados no, no, no todos vieron, todos en su familia que esta fuerza invisible pues la estrelló por todos lados el tiempo fue pasando y estas cosas no se detenían de hecho, al contrario porque fue de mal en peor o sea, Roda empeoraba súper, súper rápido ahora ya, o sea, antes hacía como que cosas raras pero ella no se portaba mal pero a este punto ella ya se estaba portando agresiva y algo muy impresionante es que su apariencia física estaba cambiando pero, o sea, se estaba viendo sumamente alterada su apariencia física o sea, tanto que no, no podían creer que esto estuviera pasando parecía como deformada y pues obviamente después de, pues de que la llevaran al doctor de que esto, que el otro pues dieron con que ella parecía poseída y bueno, pues con la antigüedad bueno, más bien con la amenaza antigua que le habían hecho pues ellos llegaron a esto a que ella estaba poseída porque no era normal todo lo que le estaba pasando y aquí es donde pues la vida de Roda empieza como en decadencia así, súper rápido sus papás se desesperaron y fueron a llevarla a un hospital psiquiátrico y ahí la abandonaron lamentablemente los años que Roda estuvo en este hospital psiquiátrico donde sus papás la metieron y ya, ya nunca volvieron a verla ni nada la trataron de la manera más cruel y fea que se puede haber tratado alguien y les digo como su condición era pues bastante grave pues obviamente en esos años pues no se tenían muchos conocimientos ni muchos tratamientos ni muchas formas como de tratar a pacientes pues así que tuvieron alguna enfermedad mental grave y, o sea, ella nació en Estados Unidos ya ni siquiera hablaba inglés o sea, ya lo único que decía era como unos murmuros así medios extraños pero ella ya era como si se hubiera olvidado completamente de quién era ella de qué, o sea, no sabía nada ya ni siquiera sabía hablar su idioma nativo dejen ustedes que se olvidó su idioma ya como que algunas frases eran en dialectos que ellos no sabían cuáles eran era súper violenta y se automutilaba es decir que se pues lastimaba a ella misma o sea, pues ya ya estaba totalmente como perdida aquí entra otra persona a la cuestión es un doctor que se llamaba George Seller se decía que este doctor George era la única persona que podía calmar a Roda ¿cómo? no sé pero era la única persona que la podía calmar como si Roda le tuviera mucha confianza y también en unos momentos de los pocos momentos que tenía de lucidez Roda le dijo a este doctor la verdad o sea de que un ente la estaba persiguiendo de lo que le decía que la lastimaba y que esa entidad siempre estaba con ella pero que tomaba formas diferentes y una de esas era una forma de un duende y que de hecho ella ya le había puesto un nombre o sea Roda le tenía un nombre a su entidad y le llamaba Old Scratch o sea como Roda le tenía viejo o algo así ese era el nombre que ella le tenía pues a su entidad que siempre la estaba acompañando y no porque ella quisiera y no porque fuera buena sino la lastimaba la persiguía y demás les digo todo esto siguió súper cruel porque la tenían encerrada ya en una caja con picos o sea vean cómo está esto una caja de madera y era por su comportamiento y no era porque ella quisiera sino porque simplemente ya estaba muy mal comenzó a padecer un síndrome que antes les digo es que ella era una persona sana de todas las formas y mientras estuvo ahí desarrolló algo muy curioso y es esta enfermedad donde o síndrome donde solo las piernas te empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer o sea nada más o sea tú ya tienes tu estatura normal y así pero las piernas te crecen y te crecen y a pesar de eso no las sacaron de la caja de madera entonces pues las piernas pues se le empezaron a deformar y con esto perdió la capacidad de caminar o sea ya no hablaba ya nadie la entendía ya no sabía quién era ella ya no sabía ella nada y ahora ya tampoco podía caminar por eso nunca supieron si era genético si esa enfermedad pues la iba a desarrollar estuviera así en esa condición mental o no o era parte de la super maldición que le habían aventado les digo las piernas le crecieron y le crecieron y le crecieron eran enormes y nunca la sacaron de su caja a pesar de que ella siempre estaba encerrada se rascaba mucho así como compulsivamente tanto pues que se lastimaba la piel y también se golpeaba la cara de hecho un día se pegó tan fuerte y se rascó tan fuerte que se sacó un ojo y se arrancaba dientes también hasta 1904 fue trasladada a otro asilo donde la trataron un poquito mejor pero todavía no había como pues sí mucha información sobre las enfermedades mentales y pues ese poquito mejor pues no pudo haber sido mucho ahí pasó sus últimos días literal arrastrándose por los pasillos porque les digo que ella ya no podía caminar en 1906 ella sufre un severo ataque de epilepsia se prolongó por horas horas y horas y horas y ella seguía en ese ataque como de epilepsia en ese episodio se volvió muy violenta ya no pudo ser contenida ya los sedantes que antes le funcionaban y que le funcionaban a todos pues a ella ya no le sirvieron o sea ya nada nada le sirvió y pues un doctor optó por matarla porque pues ya ya no sabían qué hacer o sea ella estaba bien agresiva con su ataque de epilepsia y pues no ya no pudieron no pudieron controlarla con absolutamente nada y lo que hicieron fue cortarle la garganta y decir que ella se había suicidado y pues ya como les dije ese fue el reporte oficial la enterraron y pues ya tan tan ahí como que acabó su vida años después muchos muchos años después dos enfermeros que estuvieron presentes cuando fue este pues como que el asesinato de Roda ellos fueron los que confesaron todo lo que sucedió pero pues nadie fue arrestado o sea fue así como de que pues bueno esta historia fue como súper famosa en esos entonces y quien iba a visitar la tumba de Roda ya fuera como por morbo por curiosidad o porque de verdad si querían verla sentían como que les tiraban la pierna así como un tirón le dicen uno de los hospitales psiquiátricos donde estuvo fue demolido pero decían que antes de que fuera esa demolición estuvo abandonado un ratito y que ella o sea veían muchas cosas o sea entre ellos otros pacientes que habían muerto y que Roda todavía se podía ver ahí arrastrándose por los pasillos que horror bueno años después les digo esto siguió y siguió y siguió porque fue así como wow no puedo creer todo lo que le pasó a esta pobre mujer a raíz de una amenaza de un ritual satánico la iglesia católica estudió el caso y ellos dieron o sea concluyeron a que ella no estaba enferma sino que estaba poseída y pues como nunca la trataron por ese lado pues ella no tuvo oportunidad y pues desafortunadamente ese fue como que el final de la vida de Roda después de una vida de sufrimiento porque simplemente quería amar a alguien y ya yo creo que no se merecía todo lo que le pasó y del muchacho ya ni se supo nada o sea si se casó si la defendió si se lo llevaron no se supo absolutamente nada o sea como que él ya quedó de lado simplemente se concentraron en lo que ocurría con Roda así que fantasmitas díganme ustedes ¿habían escuchado esta historia? ¿habían escuchado algo parecido? pues no sé díganmelo en los comentarios espero que les haya gustado mucho y bueno si les gusta la aplicación que les enseñé pues igual le pueden poner cinco estrellas si les gustó para que la prueben los quiero muchísimo nos estamos viendo al siguiente video y les mando muchísimos besos recuerden sus saludos hasta el final besitos bye hello fantasmitas es la una quince de la mañana los saludos de hoy son para Melissa Núñez otro más para Perla Luna para Gina Namzung espero haberlo dicho bien Jasmine Hernández y para Eleonay Jasmine y los seis comentarios del emoji secreto recuerden que le doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo los quiero y nos vemos al siguiente tém tém